Muy buena gente y bienvenidos un día más a un rato con Xulato y vamos a continuar con la serie de The Summoning vamos a ver que aventuras tenemos hoy por aquí acordaos que estos son los extractos de los directos de la plataforma morada donde estoy casi todos los días y podéis uniros y así os espero, así que sin maduración de otro vídeo, hasta ahora pues venga, ya nos hemos curado y tal y vamos por allá aquí no hay nada, vamos a ver aquí aquí nada un cofre encima pero bueno, tenía una llave a ver, ¿cómo salimos de aquí ahora? tiene que haber alguna formación no hay nada, 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 no hay nada Voy a tener que tirar de runa No me jodas, cabrón No, tiene que haber alguna forma Cargar Y más que es una, que es que es una llave Y más que es que está la llave ahí Nos vamos a llevar un cadáver ¿Por qué no se ha abierto? Ah, bocado en el cadáver A ver Hostia, ni con el cadáver se queda pulsada, eh ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué? Ahora vamos a tirar de la vieja confiable A ver en qué zona del mapa estamos Más o menos Esto es Segundo piso Segundo piso está aquí El 36 Ah, disteleport transporte youtube 36 Hs, us, agebo, rune, to cast, teleport, to let Agebo, rune Hijos de puta Vamos a utilizar Hay que utilizar el teletransporte A ver A ver Que igual Que me he quitado de primer plano Las fotos aquí Hijos de puta Hay que decirlo más Hijos de puta Más Vale De transportar Este Con este Con este Con este Y con este Porque de la roja Espérate un momento Vamos a hacer Guarda Salvamos No Cargamos Necesitamos Una Roja Necesitamos Una Roja No, no, no Salvar No Cargar La roja suele salir Bastante No No Vamos a dar Nada Un minutillo Así No Si no ya Y casi Llevamos Torruna Seguida Venga va Que la siguiente Sale la roja La Raido Bueno Salió Un hacha No 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 Último intento Y si no Pues nada Ya lo intentaremos Venga va Estamos en las runas Otra vez Vamos a darle Pues nada Que jodido Que salga Lo que quieres Bueno Bueno y ahora Que Ahora hay que Volver a darse Todo el paseo Si Si Hay que volver A darse Todo el puto Paseo Paseo Y ahora Esto no se mueve O que Ah bueno A ver Donde Estábamos Estábamos Que nos habíamos ido Allá arriba Del todo Y estábamos Buscando Las cinco veces Nos hemos sacrificado Por las cinco veces Vale Es verdad Ya sabéis que yo soy muy disperso Ya sabéis que yo soy muy disperso Me cae bien Me cae bien Bufones del rey Bufones del rey Y es que casi no he dado tiempo Y es que casi no le he dado tiempo Este no ha soltado nada Y este tampoco ha soltado nada No A melé Os tengo dicho que a melé Nada de rango No ha soltado nada No ha soltado algo Aquí Eso supongo Es que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Vete atrás a ver Por aquí abajo Os dejo las redes sociales Instagram Twitch Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día De lunes a jueves En Twitch Viernes y sábado Y domingo Viernes descanso Obviamente Algún día hay que tener De fiesta Así que Os dejo con el vídeo Y hasta pronto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una perla blanca Es un mango Venga va Que me tengo que curar Rápido Espabila Morilla Endorme Lo que me tengas que dar Vamos a ver Que hay aquí Capa de invisibilidad Uh Ahora podemos hacer De Harry Potter Y meternos En el vestuario De las niñas Ay Menos mal Que los cabrones Nos han dado Un antiveneno Y así no tenemos Que gastarlo nosotros ¿Qué más hay? Otro antiveneno Y otro antiveneno Nada Ya está No hay nada más Ya le hemos matado Todos los bufones Al rey Perfecto Así estará triste Y enojado Sigue ¡Cabrón! Si no ha dado Tiempo ni a verme Vamos a poner aquí Una llave dolgada Un antiveneno Un antiveneno Chan, chan, chan Con una llave Una palanca Y una placa Y una placa Una placa Que no se activa Quieto Deja el niño ahí ¡Ay! Muy bien Esta Se activa Pim, pam, pum Bocallillo de atún Perfecto Una perla negra Oye, pues nos están dando Aquí cosas Están dando cosas Muy raras A ver A ver Que me estoy liando Que me estoy liando Que me estoy perdiendo Por ahí no es No, por ahí no es Es hacia arriba Por aquí Por aquí No, por aquí no Por aquí Vale Aquí es donde nos dicen Bla, bla, bla Blu, blu, blu Cinco veces lo he buscado Vale Joder Vaya vuelta Que hemos tenido que dar A ver Por aquí no había nada ¿No? O sí O no habíamos venido No No habíamos venido Jeje Muy buenas A ver Es que el bot No, depende Depende del día Es como le de al bot Hoy dice Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas De correr Hoy corro Hay veces que Que os tiráis dos horas hablando Y el bot todavía Ni siquiera saluda ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo llevas, Campi? Vale Por aquí no hay nada Mierda Pues entonces ¿Por dónde? Cinco veces me he sacrificado Cinco veces Bueno Tenemos una puerta arriba Y una puerta En el otro lado Vale Acabo de encender el PC Me pasé a te la salud A Noel Y vuelvo aquí Y lo voy a hacer Archivado A ver También en la promo Es para yo saber Que la gente Que me cae bien Está dentro del chat Y de paso Haceros promo Obviamente A quien se lo merezca Claro Porque a mi primo A mi primo Por ejemplo No le hago promo Porque no hace Porque no hace directos Pero me pone ahí Que está aquí No me ha gustado Que haya tenido Que pisar dos Uy 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 Este no me gusta Ni un pelo ¿Esto es el segundo piso? No Este es el tercer piso 5 Es que después del tercer piso Creo que no hay nada más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tomar por culo el cofre Aquí con los teletransporte No sé si habrá que hacer algo Pero por el medio No se escucha el sonido Pero ves el salto que pega Es que tengo que saludar así Que sonido no se escucha El mío O el del juego O el de Noe Ah vale Ah vale Echad de Doe Ah Los unidos que compras Funtas Que cabrón que eres Lo quieres matar Al pobre de un susto O algo El enemigo El enemigo de la noche No son las perlas negras No Es que no nos están dando nada A mí Que Que me represente Como el enemigo de la noche A ver Putos golems Tanto no Pero Que sepa que estoy allí Anoche te pusiste Súper tarde Tío Si te descuidas Te pones casi cuando Cuando termino yo el directo Hostia 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 Uff Farmacia Biblioteca Y nosotros Sin vida Hostia 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 Pero dejamos Si sobraba uno Vamos a ver э.. Venga, va, vamos a hacer una pausa Ahora continuamos, se pueden ser felices Hasta ahora ¡Gracias!